Hola podcasters, bienvenidos a todo sobre podcasting. Mi nombre es Daniel León y en este podcast les traeremos entrevistas a podcasters exitosos que ya están gozando los beneficios de esta herramienta de comunicación que es el podcast. En esta ocasión hablaremos con Oscar Feito, un exitoso podcaster, emprendedor con más de 20 años de experiencia en marketing online, escritor del exitoso libro Mimbres Mentales y conductor del podcast La Academia de Marketing Online, que podrán encontrar muchas herramientas y consejos valiosos de Oscar en esta entrevista. Gracias por escuchar, espero que les guste. Oscar, bienvenido a todo sobre podcasting. La verdad que me da mucha alegría poder estar aquí contigo compartiendo este momento y te agradezco, te agradezco de verdad que te hayas dado el tiempo de estar acá en esta entrevista para el nuevo podcast. Muchas gracias por la invitación Daniel, enhorabuena por el programa y por el proyecto que hay detrás y yo pues encantado de participar y ver si conseguimos dinamizar este mundo tan apasionante del podcasting. Genial, excelente Oscar. Para arrancar con la entrevista, ¿podrías comentarnos por favor sobre el antes y el después de tu experiencia como podcaster? ¿Cómo fue tu trayectoria que te llevó hasta este mundo? Pues quizás yo creo que como tantas otras cosas uno empieza como espectador, ¿no? Yo me impactó mucho una cosa que leí en la biografía de Stephen King, que él decía si tú quieres escribir un libro lo primero que tienes que hacer es leer mucho y luego ya escribir mucho, pero primero leer mucho, ¿no? Igual que yo creo que cualquiera que se quiere dedicar al cine antes de dirigir una película tiene que ver muchas películas y yo pues lógicamente siguiendo ese patrón, antes de empezar a crear mi primer podcast, que como comentábamos antes fuera de antena no fue un podcast de marketing online sino algo relacionado con el mundo de los viajes, etcétera. Yo escuchaba muchos podcasts. O sea, yo lo primero es que me llamó la atención la granularidad, la especialización del contenido que había en formato de audio, ¿no? Yo recuerdo cuando nacieron mis hijos yo tuve mellizos, ya son adolescentes, tienen 14 años, pero claro, cuando nacieron imagínate, no dormía. O sea, yo estaba toda la noche de uno para otro y ahí es un poco me apoyé mucho en los podcasts, ¿no? Porque a lo mejor dormía 15 minutos, 20 minutos, media hora y yo estaba, si no tenía un podcast no conseguía dormirme. Es decir, empecé a aficionarme de esta forma a escuchar contenido en formato de audio. Luego fui ya empezando a escuchar podcast relacionados con lo que yo hacía y lo que era mi profesión, que es el marketing online, el emprendimiento, que es lo que llevo pues 20 años haciendo. Y entonces yo empecé a escuchar podcast como como ocio y como formación para complementar mi formación. Es decir, yo todas las mañanas a lo mejor tenía una hora de coche para ir y volver de la oficina y aprovechaba ese tiempo para aprender, escuchar podcast de marketing online, los clásicos que pues muchos conocemos este mundo. Pat Flynn, John Lee Dumas, Amy Porterfield, o sea, los clásicos marketers americanos. Y bueno, pues yo tenía mi marca personal, tenía mi negocio como consultor y formador de marketing online y hasta aquel momento pues realmente mi contenido estaba limitado a contenido escrito en un blog como tantas otras personas. Yo empecé con una página web, con un blog donde yo plasmaba pues mi experiencia y mis conocimientos en el mundo de los negocios en internet. Yo había vendido un negocio previamente por bastante dinero, es decir, había sido un éxito, y yo pues decidí empezar a compartir todo lo que yo había aprendido con otra gente que quería emprender. Y había un punto de frustración de que yo veía que mi contenido escrito no estaba llegando todo lo lejos que yo pensaba que podía llegar. Yo consideraba y estaba seguro de forma fehaciente de que yo había hecho algo admirable en el mundo de los negocios, que por tanto lo que yo había aprendido tenía que ser valioso, pero a través del contenido escrito, del SEO, de las redes sociales, de los canales tradicionales, veía que primero había un aspecto de azar, es decir, tener que estar continuamente jugando con el algoritmo de Google o con el algoritmo de Facebook o con el algoritmo de las distintas redes sociales para intentar alcanzar que tu mensaje llegara a la gente. Y eso fue tan frustrante que yo ya realmente estaba a punto de desistir y dedicarme a otra cosa hasta que un día dije oye y todo esto que yo plasmo en artículos escritos y lo comparto en las redes sociales, que en el fondo estoy compartiendo un post o lo estoy enviando por email. Y si en lugar de hacer todo esto con un contenido escrito, lo expreso de viva voz, tal como lo siento y le doy la entonación y le doy la emoción y le doy la energía que yo siento y que es tan difícil de plasmar de forma escrita en un blog. Y fíjate que yo considero que no se me da mal escribir. Entonces fue un poco así, esos fueron los inicios, fue una apuesta, casi la última bala, el último intento por hacer llegar mi contenido al mayor número posible de personas y a partir de ahí mi negocio explotó, realmente funcionó. Al cabo de 30 o 40 episodios fue más o menos, explotó, realmente empezó a crecer ya como una bola de nieve. Me posicionó en uno de los sectores más competitivos que hay, que es el asesoramiento, la mentorización, la formación, la consultoría de marketing online, porque claro, como no hace falta un título, uno no necesita un diploma para ejercer de consultor, pues hay mucha gente haciéndolo. Entonces a mí el podcast, pues un poco con esa trayectoria que te acabo de explicar, me puso en el mapa y yo lo debo íntegramente al podcast, porque es que si no, probablemente ya no estaría haciendo esto. Guau, qué tal historia. Y de verdad que me parece muy curioso porque mis inicios como oyente de podcast también fue con la experiencia de ser padre, ¿no? Porque a mí me pasaba que, como tú decías, ¿no? Que no podías a veces dormir sin escuchar un podcast. Yo realmente sufría mucho en las noches con los pequeños y definitivamente, o sea, eso que te despiertan en mitad de la noche y no te puedes volver a dormir, ¿no? Entonces empecé escuchando podcast de historia. Me ayudaba realmente a dormirme y de pronto también me di cuenta que había un montón de contenido adicional, no solo para relajarme, entretenerme, sino para aprender, ¿no? Y a partir de ahí empecé, bueno, ahí fue también cuando encontré tu podcast dentro de varios podcasts de habla hispana que hablaban de estos temas de marketing online y emprendimientos, ¿no? Y claro, como emprendedor me enganché completamente, ¿no? Pero me pareció muy curioso que tenemos en común habernos refugiado en el podcast para las malas noches. Sí, es que fíjate que esa es una de las grandes ventajas del podcast, es que se adapta realmente, a tu rutina, ¿no? No al revés, es que la mayoría de los canales de contenido, que hay contenidos tremendamente interesantes, empezando por la televisión, es decir, la televisión, la radio convencional, internet, youtube, los webinars, lo que tú quieras está en internet y hay contenido un montón. El problema de estos contenidos es que requiere que no estés haciendo otra cosa, es decir, tú no puedes estar tumbado en la cama con las luces apagadas viendo un webinar o un vídeo de youtube, por la luz, por la distracción, de la misma forma que no puedes ir conduciendo el coche por razones obvias viendo un vídeo, porque vas a acabar bastante mal. Entonces, la ventaja del podcast es que yo creo que uno lo descubre y aprovecha un hueco en concreto, es decir, oye, pues yo a lo mejor mis hijos entrenan al fútbol y tres o cuatro veces por semana yo tengo que estar media hora esperando en el coche porque siempre sale tarde, entonces estoy esperando media hora que salgan. Claro, al cabo de un tiempo haciendo eso, pues ves que estás perdiendo ese tiempo. Bueno, y si lo aprovecho para aprender o para entretenerme, entonces voy a buscar un podcast para escuchar en este rato. O como es tu caso, a mí me sucedió algo muy parecido, yo iba a viajar a Nueva York y empecé a escuchar podcast de Nueva York, entonces aprovechaba momentos concretos para, digamos, aprovechar ese rato, pero luego te gusta tanto que ese rato te queda insuficiente, entonces empiezas a buscar también otros huecos. Luego yo empecé a incorporar el podcast a mi rutina del gimnasio. Yo ya no puedo ir al gimnasio sin un podcast. Yo escucho los podcasts en un viejo iPod Video que tiene 15 años y sigue funcionando como el primer día. Lo uso todos los días y si llego al gimnasio y se me ha olvidado por alguna razón, no puedo entrar. No soy capaz de aguantar una hora solo en el gimnasio. O sea, necesito estar escuchando algo. Y entonces yo creo que eso es la magia del podcast, que se adapta perfectamente. Uno lo descubre para aprovechar un hueco concreto, pero luego ve que, claro, hay tanto contenido que va ampliando los huecos y va haciendo espacio. Y dado que el podcast se puede escuchar simultáneamente, hacer otras cosas, el que cocina, el que le guste cocinar, el que le guste pasear, el que pasea al perro varias veces al día, encaja perfectamente en estos momentos de la semana. Con lo cual yo creo que eso por eso hace tan fácil engancharse a los podcasts, volverse adicto realmente, porque es muy fácil de consumir. Uno no tiene que interrumpir. Normalmente lo difícil de establecer nuevos hábitos es cuando tenemos que romper nuestra rutina para hacer algo distinto. Eso es lo que hace que sea difícil adelgazar, que sea difícil dejar de fumar, que sea difícil dejar de beber, porque uno lo asocia que tiene que romper lo que hace habitualmente. Lo bonito del podcast es que uno no tiene que romper lo que hace habitualmente. Yo sigo yendo al gimnasio, yo sigo cogiendo el coche todos los días, yo sigo haciendo estas cosas. Lo que pasa es que ahora incorporo esto. Es una pieza que encaja perfectamente en mi rutina. Y ahí es donde está yo creo que el gran poder del podcast. Completamente de acuerdo. Sí, es realmente una manera de nutrirse y de entretenerse muy flexible, muy adaptable. Y Oscar, por favor, bueno, ya nos has contado cómo te decidiste a experimentar esto del podcasting. No tanto como oyente, que es lo que hemos estado comentando, sino más bien como generador de contenido, como creador. ¿Cuáles son los principales beneficios que tú le encuentras al podcasting? Bueno, pues yo quizás el primero de todos es la conexión emocional con la audiencia. Al final, todos los que prestamos servicios, y yo presto servicios de asesoría y de formación, tanto privada como grupal, como para empresas en temas de marketing, al final hay un componente fundamental que es la confianza. Eres un médico, eres un coach, eres un psicólogo, eres un ingeniero de sonido, de software, un desarrollador o cualquier otra profesión independiente que vives de vender tu conocimiento o tu servicio. Hay un elemento clave que es la confianza. La gente tiene que confiar en tu capacidad de resolver sus problemas y atender sus necesidades. Eso es la base del marketing de contenidos. Entonces, a mí como creador, lo que me permite el podcast son básicamente dos cosas. Primero, que mi audiencia me conceda el beneficio de la duda. Porque ya no es decir, oye, yo sé de marketing online y yo llevo 20 años dedicado a esto y bla, 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 porque esto lo puede decir cualquiera. Pero después de escucharme a lo largo de 320 y pico episodios, no hay duda de que sé de lo que hablo. Es decir, no lo digo por, sabes, por hacerme aquí el especial, pero es que uno no puede fingir durante 300 y pico episodios. Durante 300 semanas, día tras día, semana tras semana, son ya 5 o 6 años. Eso no se puede fingir. Entonces, no queda ninguna duda de que sabes de lo que hablas. Por lo menos para la gente que te siga escuchando. Habrá gente que no le guste, ¿no? Y luego, junto con esa capacidad manifiesta y demostrable de que puedes aportar valor, que a mí me ha sucedido muchas veces de empresas que me contactan y me dicen literalmente, a raíz de escuchar tu podcast, sabemos que eres la persona adecuada para formar a nuestro equipo. Y tengo esos mails y los utilizo en mis formaciones para demostrar fehacientemente de que realmente la gente me contrata gracias a eso. O sea, como creador, esa es una ventaja fundamental. Y la segunda que está relacionada, porque en realidad son dos caras de la misma moneda, es esa confianza más personal, más emocional. Porque una cosa es que alguien sepa de algo, que sea, entre comillas, un experto, que pueda aportar un valor. Y otra es que yo quiera trabajar con esa persona, que yo quiera hacer sus formaciones, que yo quiera invertir tiempo en que esta persona me guíe o me forme. Ahí hay un componente personal. Es decir, hay muchas personas que pueden aportar valor, que pueden ayudarle a alguien a ir del punto A al punto B, pero las personas congeniamos más con unas personas que con otras. Ahí es donde entra el componente personal. Entonces, la segunda gran ventaja que yo he encontrado en el podcasting como creador es que no he visto los 20 años que llevo construyendo negocios en internet un canal tan increíblemente poderoso para conectar emocionalmente. Es decir, la gente literalmente te dice, es como si te conociera. Después de escucharte semana tras semana, mis podcasts duran cerca de una hora, con lo cual no son 15 minutos. Los que te escuchan realmente pasan mucho tiempo contigo. O sea, yo paso más tiempo con mis oyentes que con la inmensa mayoría de mi familia. Entonces, dicen, es que es como si te conociera. Ya no es solo que tú me puedas resolver este problema, que tú me puedas ayudar a construir un negocio online o a crecer mi negocio, sino que tengo las sensaciones de calidez, de fiabilidad, de cercanía, que es el segundo gran componente al final de la venta. Por un lado está el valor objetivo que tú puedas aportar y por otro lado está esa conexión emocional que haga que la gente te quiera contratar a ti en lugar de a un competidor. Entonces, para mí ha sido crucial en esos dos sentidos. Yo creo que eso es lo que me ha aportado. Si hablamos ya en términos de marketing puro y duro, yo veo todo el marketing online, yo lo resumo en básicamente tres patas o tres cajones. El primero es atraer audiencia. El segundo es fidelizar esa audiencia. Y el tercero es monetizar esa audiencia o convertir esa audiencia, ese interés, esa atención, convertir eso en dinero. Porque al fin y al cabo estamos hablando, o yo por lo menos hablo de negocios. Entonces, todo negocio tiene estas tres patas. Y lo que yo he descubierto es que el podcasting sirve para atraer la audiencia. La gente va a encontrar tu podcast a través de Google, a través de Apple, a través de Spotify, en redes sociales. Va a conocerte. Segundo, va a conectar contigo, como acabo de explicar, por esa conexión emocional que genera la voz. Y por último, vas a poder monetizar a través de patrocinios, a través de afiliación, a través de tus propios productos y servicios. Es decir, es que es el único canal que yo conozco que cumple esos tres, esas tres patas, esos tres pilares del marketing online, ¿no? Con lo cual, como creador, no hay un canal igual. Buenísimo, Oscar. Te agradezco porque realmente lo has descrito y lo has explicado de una manera muy buena. Creo que le puede dar a nuestra audiencia bastantes razones por las cuales pueden, por lo menos, aventurarse a probar esta manera de comunicar y de darse a conocer, ¿no? Y dar a conocer lo que ofrecen, ¿no? Para ir más a tu caso como podcaster, a tu podcast, la Academia de Marketing Online, para que nos comentes, ¿cuál es el público objetivo de ese podcast y cómo lo identificaste? Bueno, pues el público al final son emprendedores actuales y en potencia, como digo yo, ¿no? Es decir, son personas que o bien tienen algún tipo de negocio en internet o bien personas que quieren construirlo. Habitualmente son personas más mayores, a partir de 30-35 años los que me escuchan, quizás porque, bueno, pues yo tengo más de 40, entonces yo creo que conecto mejor con una audiencia más madura en ese sentido. Normalmente es un público que tiene un trabajo a tiempo completo, que tiene una familia, que tiene una posición de cierta responsabilidad, profesionales, hombres y mujeres, bastante buenos en lo suyo y bastante consolidados. Por lo tanto, tiene este dilema, ¿no? De que no pueden abandonar su trabajo, como nos dicen en Instagram, de no, abandona las influencias tóxicas, despide a tu jefe, dedícate a tus sueños, persigue tus sueños. Esto está muy bien con 19 años, claro, cuando tienes dos hijos, un trabajo, eres directivo, tienes cierta responsabilidad, tienes una hipoteca, etcétera. No puedes ponerte a perseguir tus sueños, ¿sabes? O sea, sí, sí puedes, pero tienes que hacerlo con cabeza. Entonces esto es el tipo de gente, ¿no? Que no les gusta los mensajes irrealistas estos de venga, ponte y trabajas desde tu casa y mañana consigues un millón de dólares, sino es gente que tiene los pies en la tierra. Es un perfil de público que al final no valora tanto el dinero. Son conscientes de que a lo mejor nunca van a poder vivir íntegramente de su negocio online, fíjate, son conscientes de ello y yo nunca les prometo que es lo que van a conseguir, pero buscan sobre todo una gratificación. Buscan hacer algo que les permita expresarse quizás en torno a algún hobby, o en torno a alguna habilidad o algún conocimiento o algo que tienen estas personas. Quizás no como algo a tiempo completo, pero de inicio sí como algo, lo que buscan es una gratificación. Es la sensación, es el reto de decir, bueno, yo sé mucho de esto o me apasiona esto, sé que puedo ayudar a otras personas y necesito ayuda para articularlo todo y convertir este sueño nebuloso que yo tengo realmente en una actividad online que genera ingresos. Este es el perfil de público, ¿no? Y yo esto, bueno, ¿cómo lo descubrí? Pues básicamente sintiéndome identificado con el perfil de emprendedor que soy yo y con la gente. Bueno, esto es una cosa que realmente uno nunca termina de definir este público. Yo creo que uno empieza un podcast o un canal de YouTube o un blog o cualquier otro tipo de negocio de estos de contenidos con una hipótesis, ¿no? La hipótesis es yo tengo estos conocimientos o estas habilidades o estas experiencias y considero que pueden ser útiles para este segmento de la población para lograr esto en concreto. O sea, ese es nuestro nicho de mercado, nuestro público objetivo y nuestra propuesta de valor. Entonces partimos de una hipótesis. Uno lanza un podcast o un canal de YouTube o un blog con esa idea en la cabeza porque nunca lo vamos a tener seguro. No hay ninguna herramienta que nos lo va a garantizar que existe esa demanda para ese tipo de producto o servicio contenido. Entonces yo empecé con la idea mucho más sencilla. La Academia de Marketing Online pues iba, como su propio nombre indica, a enseñar marketing online. Yo no tenía tan claro mi avatar de oyente ideal, pero se fue definiendo con el paso del tiempo. A medida que vas obteniendo feedback, que vas viendo los comentarios, que vas recibiendo emails, que vas recibiendo interacción en las redes sociales, vas explorando quién te está escuchando y por qué. Entonces poco a poco tú vas calibrando y vas ajustando tus contenidos sin salirte. Es decir, yo no he dejado de hablar de marketing online, sigue siendo la Academia de Marketing Online, pero por ejemplo descubrí que había una pieza muy importante que era el desarrollo y crecimiento personal. Algo que yo nunca lo hubiera dicho en los inicios del podcast y ahora pues probablemente te diría que cerca del 50% de mis contenidos tienen más que ver con psicología, autoayuda, crecimiento y desarrollo personal que marketing puramente dicho. Entonces esto lo vas descubriendo. Es decir, el podcast a pesar de que es un canal unidireccional en el que uno habla y los clientes escuchan, uno tiene que aprovechar los otros canales que nos da internet, redes sociales, email, etcétera, para obtener ese feedback que no podemos obtener en tiempo real como si estuviéramos en una red social o estuviéramos haciendo un webinar donde la gente está en el chat dándote su feedback en tiempo real. Aquí no. El podcast es quizás la única limitación que debemos suplir con otros canales, con otras estrategias, con otras herramientas para ir ajustando nuestra idea de quién es nuestro público y qué espera de nosotros. Tenemos que estar abiertos a navegar eso, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de uno empieza un negocio online, ya sea alrededor de un podcast o un canal o un blog, como con un bloque de mármol, los escultores renacentistas, ¿no? Empieza con un bloque de mármol y con una idea de lo que tú vas a extraer de ahí, ¿no? Al principio es una idea nebulosa, es una hipótesis, ¿no? Entonces empiezas a dar martillazos. Yo en un episodio hablo de email marketing, otro hablo de autoayuda, otro hablo de el síndrome del impostor, otro hablo de edición de vídeos en YouTube. Y poco a poco empiezas a ver comentarios, empiezas a ver que has tocado la fibra de alguien. Entonces empiezas a ver, oye, ¿qué ha gustado de aquí? ¿En qué tengo que ahondar? ¿En qué tipo de mensajes tengo que profundizar? Por lo tanto, ya dejas el martillo grueso y empiezas con el cincel más fino a dar forma a esos contenidos, a traer invitados que se ajusten más, a tocar temas que veas que puedan ser más relevantes para esa persona imaginaria que te está escuchando. Porque claro, en el fondo son muchas las personas. Hay que hacerse un avatar que tenga ciertas cosas en común, ¿no? Entonces es un trabajo dinámico. Uno no dice, ok, ya terminé de definir mi audiencia, ya puedo empezar mi podcast. No, es un proceso iterativo que yo después de 300 y pico episodios, aún cada episodio, cada comentario, estoy prestando atención, ¿no? A ver quién me está escuchando, qué nuevos oyentes tengo, qué feedback recibo, positivo o negativo, qué invitados gustan y por qué, y cuáles no gustan tanto y por qué. Y en base a eso, continuamente, continuamente estás dando forma, estás moldeando, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Mencionaste algo muy interesante que básicamente lo tenías planeado como una academia de marketing online tal cual y en un punto te diste cuenta que tal vez se inclinaba más hacia el lado emprendimiento y desarrollo personal, ¿no? Quisiera mencionar tu libro, ¿no? Mimbres mentales, porque de hecho lo estuve leyendo, me pareció muy potente el enfoque, ¿no? Que más que técnicas de marketing y técnicas de negocios en sí, lo que das ahí es básicamente la idea de todo es mental, todo es un mindset que te va a permitir utilizar todas esas herramientas para conseguir el éxito. Cuéntanos, por favor, cómo fue el proceso de este libro Mimbres mentales. Pues Mimbres mentales, fíjate, que tiene ya muchos años y le tengo mucho cariño porque fue un poco la primera aproximación que yo hice al desarrollo personal. Yo no soy coach, ni psicólogo, ni estoy cualificado y siempre empiezo siempre diciendo eso, ¿no? De hecho, ha habido gente que me ha pedido ayuda casi psicológica y digo, mejor ve a un profesional porque yo creo que esto es un tema delicado, ¿no? Pero al final Mimbres mentales fue la necesidad de condensar en un único lugar una serie de reflexiones que yo había publicado en mi blog y que había comentado en el podcast, editarlo, organizarlo en un orden lógico y como el propio nombre indica, pues los mimbres al final ya son los cimientos, son los pilares, ¿no? Y yo creo que los pilares del emprendimiento son mentales, ¿no? Al final, si uno mira a lo largo de la historia los grandes emprendedores, los grandes inventores, la época de los Henry Ford y Tesla y toda esta gente, o sea, al final no son diferentes a lo que es hoy en día un Steve Jobs o este tipo de gente, ¿no? Al final tienen muchas cosas en común y no son obviamente las herramientas, no son los canales, no es su habilidad de copywriting o de usar Facebook Ads porque no existía hace 15 años. Entonces tiene que haber otra cosa que define, decir, ¿qué tienen en común los grandes emprendedores hoy y hace 200 años o hace 100 años o más incluso, ¿no? Los exploradores y nos remontamos a las épocas hace siglos, ¿no? Pues tienen en común la mentalidad, tienen en común la pasión por lo que hacen, tienen en común un propósito tan firme que no pueden aceptar un no como respuesta, que no se lo pueden quitar de la cabeza, que da igual que las cosas vengan mal o bien, que perseveran en su empeño porque su propósito es muy fuerte, es de encontrar solución a problemas, es de conectar con personas, de desvivirse por sus clientes, por su audiencia, ¿no? De siempre hacia adelante. Yo soy un gran admirador, por ejemplo, de Walt Disney, ¿no? Y he estudiado mucho su vida y su obra y su filosofía de negocio y es que tú ves la vida de Walt Disney y ves la vida de Steve Jobs, es que es idéntico. Los principios comunes que tienen estas personas son muy parecidos o miras a Mark Zuckerberg o a Larry Ellison de Oracle o cualquiera de los grandes emprendedores, ¿no? Y siempre es esa mentalidad, esa fortaleza mental de saber decir que no, saber priorizar, saber organizar su tiempo, saber cuál es su meta, saber cuál es su objetivo, saber desmenuzar los grandes problemas en cuestiones más pequeñas. Entonces, yo me di cuenta realmente que los grandes emprendedores en todos los sectores, en todos los tiempos, aparte de que eran muy buenos en lo suyo, automoción, o ingeniería, o espacial, o informática, o Bill Gates, lógicamente, pues software, etcétera, aparte de eso, tenían esos otros atributos y eso es un poco lo que yo intenté explorar en Mimbres Mentales y más recientemente en Vitamina M, que es un curso que he creado con un psiquiatra mexicano. Es decir, fíjate si me obsesiona este tema de la mentalidad y aún siendo consciente de que yo había padecido muchos bloqueos mentales y me interesaba mucho el concepto este psicológico del emprendimiento, no tenía formación formal en este área, ¿no? Entonces, casualidades de la vida, conocí y me hice muy amigo de un psiquiatra mexicano que se llama Rafa López, que también tiene un podcast que se llama Supracortical sobre psicología y psiquiatría y es espectacular. Y desarrollamos una formación de crecimiento personal para emprendedores basado en todo esto de, oye, este miedo que tenemos a exponernos en público, esta falta de claridad a la hora de tener un propósito, este síndrome del impostor, esas comparaciones odiosas que hacemos siempre que nos comparamos con los demás, ese castigo que nos hacemos de pensar siempre lo peor que puede pasar y que todo nos va a salir mal, o sea, estas son cosas comunes en las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues surgió, ya te digo, analizando, pues primero también mi propia experiencia construyendo negocios y ver que realmente en los momentos complicados lo que marcaba la diferencia no era que uno supiera mejor Google Analytics o Facebook Ads o editar un audio, sino la mentalidad para poder perseverar en ese empeño o localizar las debilidades o delegar aquello que no debía estar haciendo a las personas adecuadas sin tener miedo a que no lo iban a hacer tan bien como él, etcétera. Y un poco, pues haber estudiado la historia de estos grandes emprendedores y encontrar esos patrones en común. Así surgió mi fanatismo plasmado inicialmente en Mimbres Mentales y luego en Vitamina M. Excelente, buenísimo. Y de hecho, comparto mucho lo que dices de este tema de mentalización como algo fundamental. Yo lo veo personalmente, ¿no? Como las mayores trabas para salir adelante cuando las descubro en mi propia mente es cuando realmente soy consciente de ellas y doy un paso adelante. Y obviamente es todo el tema de la psicología, la psiquiatría, ayuda muchísimo, ¿no? Y definitivamente para mí fue una de las grandes motivaciones para iniciar esto del proyecto del podcast. Tratar de fomentar o impulsar el desarrollo de la escucha del podcast en mi área, ¿no? En el Perú. Porque definitivamente, aunque esto es generalizado en todo el mundo, yo personalmente veo pues que el tema mental es probablemente el mayor bloqueo que tenemos todos, como sociedad me incluyo, es lo que no nos está permitiendo avanzar. Entonces, yo creo que si es que se puede compartir información valiosa que haga que la gente encuentre nuevas ideas, aporta, aporta a la sociedad, ¿no? Y me parece genial el nuevo proyecto que me estás comentando de Vitamina M, ¿verdad? Porque, claro, plasmarlo más profundamente con la ayuda de un psiquiatra suena bien potente. Claro, claro. Porque yo al final lo veo desde el punto de vista del emprendedor, ¿no? Y yo puedo dar mis consejos. Y decir, pues mira, yo también tenía miedo a la crítica, por ejemplo. También tenía miedo de decir, bueno, voy a crear un podcast y la gente me va a criticar. Y hay gente que no le va a gustar. Hoy mismo he recibido un comentario de una persona que le molesta que utiliza anglicismos en mi podcast. No le gusta que lo llame copywriting, que tiene que ser escritura persuasiva, que el español es muy... Y digo, bueno, pues vale, yo respeto. Pero antes esto me hubiera destruido, ¿no? O sea, me hubiera pasado todo el día dándole vueltas y le hubiera respondido y hubiera entrado en una refriega ahí. Y es curioso, ¿no? Porque a lo mejor has recibido 99 comentarios positivos, recibes una crítica que en el fondo es una opinión válida, ¿no? Y nos enfocamos en esa una, ¿no? Entonces, claro, yo como emprendedor, con muchos años de experiencia, podría identificar estos problemas y explicarle a la gente cuál es mi opinión y cómo yo lo resolví. O cómo yo he encontrado fórmulas para que no me afecte tanto. Pero en el fondo son... No está basado en un criterio médico ni científico, ¿no? Es mi opinión. Pero, claro, cuando traes ya un psiquiatra que ha tratado estos temas a todos los niveles y que además es emprendedor y que además entiende todas estas cosas de primera mano y también desde el punto de vista clínico, pues claro, y con ejercicios prácticos y con explicaciones de por qué pasa esto mentalmente. Es decir, ¿cuál es la explicación científica de por qué pensamos así? ¿Por qué nos defendemos de esta forma? ¿Por qué nos estamos en el fondo muchas veces autoprotegiendo en exceso o buscando... Nos da miedo apartarnos de la manada porque esto realmente es una cosa instintiva que no siempre está basada en lógica porque es una cosa que hemos heredado de antiguamente, ¿no? El hecho de sentirse solo diferente. Claro, antiguamente estabas a merced de los caballos. Si tú eras diferente, estabas fuera de la tribu, morías. Entonces hoy en día es verdad que nos da miedo ser diferentes, llamar la atención, la crítica, ¿no? Destacar. Claro, cuando esto lo haces con el acompañamiento y con la ayuda de alguien que se dedica a esto, es mucho más potente. Es mucho más potente, ¿no? Y aplicado expresamente al emprendimiento. Con lo cual, bueno, pues un proyecto bonito que, bueno, ahí está. Me parece una idea excelente y voy a ver si es que me animo y... A ver, a ver, a ver. Vamos, es que la verdad que me ha gustado mucho, te soy sincero. Y justo estamos hablando de algo relacionado y la siguiente pregunta es, dentro de tu experiencia como podcaster, ¿cuáles son los retos más grandes que has encontrado o que has enfrentado? Bueno, pues quizás yo creo que al principio a lo mejor era la sensación de que vas a oscuras, ¿no? No es un reto específico con el podcast, sino con cualquier cosa que uno emprende, ¿no? Yo también he hecho temas de directos en YouTube, he hecho webinars, he hecho email marketing, he hecho cursos online, he hecho mentorías grupales, es decir, he apostado por decir, oye, ¿y si hago esto? ¿Qué pasaría si, pues, este conocimiento que tengo lo lanzo en un curso online? ¿O qué pasaría si ahora este curso que tengo online lo hago, en lugar de como un curso que cada uno hace a su propio ritmo, lo hago como un programa de mentoría grupal con una reunión cada semana? Y cuesta, en lugar de 200 euros, cuesta 900. ¿Qué pasa si...? Entonces, claro, cuando uno hace ¿qué pasa si...? Por ejemplo, ¿qué pasa si lanzo un podcast? Porque, claro, yo te expliqué antes mi teoría. Mi teoría era decir, si yo convierto este contenido que tengo y esta experiencia que tengo, en lugar de plasmar la escrita en un blog, lo plasmo hablado en un podcast, pues entiendo que va... Yo tengo la hipótesis de que a la gente le va a enganchar más. Eso no deja de ser una hipótesis. Entonces, claro, para mí lo difícil al principio, podcast y de todas las otras cosas que yo he hecho, es caminar en esa incertidumbre. Y, claro, es normal que al principio las cosas tampoco vas a ver un gran resultado a corto plazo, pero para mí lo difícil era siempre saber dónde tengo que empezar a preocuparme si no veo resultados. Es decir, si yo hago cinco episodios y no tengo oyentes, no tengo comentarios, no tengo feedback, ¿es porque lo estoy haciendo mal o simplemente es cuestión de tiempo? Si yo hago cinco webinars y no vendo, ¿es que lo estoy haciendo mal o es que el público no era adecuado? Si yo envío diez emails y mi tasa de apertura no sube del 5%, que es muy baja, ¿es porque ese público está mal? ¿Estoy usando la herramienta inadecuada o estoy usando malos títulos? Para mí siempre la duda es esto, ¿no? Es caminar a oscuras. Porque hay tantas variables en lo que hacemos. Es decir, bueno, pues no tengo feedback. O ahora ya sí tengo feedback, pero no estoy en el top 100. O sí estoy en el top 100, pero no he generado ventas. Nadie me ha venido y me ha dicho, te he escuchado tu podcast, quiero comprar tu curso. O quiero contratarte una consultoría. Es decir, esto no te va a pasar normalmente en los primeros episodios. Por lo tanto, para mí siempre el reto más difícil ha sido siempre intentar ser lo más objetivo posible y encontrar el balance entre ser consciente de que estás empezando y te queda mucho por aprender o decir, no, estoy haciendo algo mal y tengo que empezar a cambiar cosas, ¿no? Porque lo que más miedo me da y siempre me ha dado es, yo soy una persona bastante perseverante. Soy una persona trabajadora y soy una persona que entiendo que muchas veces la diferencia entre el éxito y el fracaso es el trabajo y la consistencia, ¿no? Pero claro, perseverar en un error es como derribar un muro a cabezazos. No lo vas a derribar y te vas a hacer mucho daño. Bueno, entonces, claro, te dicen, no tienes que derribar el muro a cabezazos. A veces puedes usar una escalera y pasar por encima. Pero ¿cuándo sabes cuándo es cuestión de perseverancia y cuándo es cuestión de que necesitas una escalera y hacer las cosas de otra forma? Para mí siempre eso ha sido lo más difícil, incluyendo con el podcast. Claro, justo pensaba mientras comentabas esto, ese trade-off, ¿no? ¿Estoy haciendo las cosas bien, simplemente es cuestión de persistir un poco más? ¿O realmente ya estoy tarde y debería probar otras cosas? Lo difícil que es tener esa claridad de decir, oye, no, mira, ya intenté hacerlo así durante N tiempo y creo que voy a probar otra cosa versus hago tres capítulos, no me están siguiendo suficientes, ¿sabes qué? Voy a hacer otro podcast. O ¿sabes qué? Ya no voy a hacer podcast, solo voy a hacer blogs. Un webinar o blogs, ¿eh? Yo creo que ahí es una reflexión muy válida, ¿no? Fíjate que no he escuchado a mucha gente hablar de esto, ¿no? La gente te habla de problemas de edición o de, yo qué sé, o de difusión o tal, pero esto que es aplicable a muchas áreas yo le he dado muchas vueltas, ¿no? Y de hecho muchas veces yo le he preguntado a mis propios invitados cuándo es el momento de decir basta o de cambiar las cosas, ¿no? Y yo creo que ahí hay dos cosas. Primero, uno tiene que tener expectativas realistas. Es curioso, el otro día lo hablaba con alguien hablando de Telegram, ¿no? Como herramienta de marketing online. Decía, no, mucha gente decide no entrar en Telegram porque, por ejemplo, WhatsApp tiene mil millones de usuarios y Telegram solo tiene 200 millones de usuarios. Es como decir, realmente con 200 millones de usuarios no tienes suficiente, ¿no? Es decir, no vas a hacer Telegram porque solo tienes 200 millones de usuarios si necesitas una herramienta que tenga mil. Se te queda corto los 200 millones, ¿entiendes? O sea, es como la gente, no, no, voy a Facebook porque ahí es donde está todo el mundo. Te son insuficientes los 300 millones del Twitter o de LinkedIn. Necesitas ir a Facebook porque están los mil millones. Y entonces yo creo que ahí es una cuestión de manejar nuestras expectativas de lo que es realista, ¿no? De tener esa expectativa de decir, bueno, ¿qué entiendo yo por éxito? ¿Qué entiendo yo? Porque a mí me ha venido gente, te prometo, con seis episodios de un podcast y decir, es que no me escuchan ni mil personas al día todavía. Con seis episodios, ¿sabes? Entonces, primero, hay que manejar las expectativas. Segundo, yo creo que lo que hay que entender para ver este problema o para intentar descifrar este problema es ser conscientes de que un podcast, un webinar, un canal de YouTube, un blog, no son el negocio en sí mismo, sino que son piezas de un negocio. Como he explicado antes, son piezas que podemos utilizar para captar audiencia, que nos conozca más gente, o para fidelizar a gente que ya nos conoce, o para generar ingresos. Entonces, dependiendo de qué pieza estemos priorizando en cada momento, tendremos más criterio a la hora de decir si nuestro podcast es un éxito o no está funcionando. Porque decir, bueno, es que a lo mejor no estoy en ningún ranking de iTunes, o no tengo ningún sponsor, y nadie me ha descubierto por el podcast. Pero yo este podcast se lo envío cada semana a mis clientes, y de repente mis clientes que habitualmente me contrataban 100, ahora me contratan 120. Eso es un éxito. Es decir, a lo mejor el podcast no te está sirviendo, es un fracaso como herramienta de captación para ti, es un fracaso de herramienta directa de monetización, porque no estás vendiendo a gente nueva ni tienes sponsors, pero es muy útil porque está aumentando la confianza que tienen tus clientes existentes, tanto es así que te están aumentando el pedido medio o lo que te están contratando. Es decir, o son más recurrentes. Con lo cual también tenemos que entender a la hora de evaluar si esta acción o esta herramienta no se está funcionando, en base a qué lo estamos midiendo. Eso también es muy importante. Y esto poca gente lo hace porque, claro, quiere 10.000 descargas, y hacer networking con los mejores, y tener miles de dólares de sponsors cada episodio, y que le descubran millones de personas, y le hagan una entrevista en la televisión, y colaboraciones. Claro, no digo que no sea posible, porque a mí un podcast me ha traído todo eso, pero no a la vez, no de golpe. No ha sido simultáneo. Muy valioso lo que nos compartes. Para seguir conversando en esa línea, es muy cierto lo que tú dices, que no solo el podcast, no es el negocio en sí, sino que son muchas herramientas como el podcast, como el blog, como el canal de YouTube, que sirven para generar ingresos, y para fidelizar a tu audiencia, y para aumentarla. Dentro de ese marco de herramientas, ¿qué técnicas o qué elementos consideras tú que te han dado muy buenos resultados para conseguir estos objetivos, de aumentar, fidelizar, y generar ingresos? Pues mira, yo creo que más que herramientas concretas, porque las herramientas y los canales van y vienen, son grandes conceptos. Porque si entiendes los grandes conceptos, te va a funcionar prácticamente todo lo que hagas. No sé si te has fijado de gente que dices, wow, es que en Instagram tiene un engagement brutal, en LinkedIn tiene un engagement brutal, hace un webinar y es un éxito, hace esto, es un éxito, lanza un podcast y de repente ya está en los top 10. ¿Cómo puede ser? Bueno, pues es porque son personas que entienden estos fundamentos. Y estos fundamentos al final es, primero es tener muy claro quién es tu público objetivo, segundo es tener muy claro cuáles son sus puntos de dolor, porque al principio cuando alguien te descubre y decide seguirte o escucharte o verte o leerte, lo hace en plan egoísta. No es para hacer tu amigo ni hacerte sentir bien, es porque tiene una necesidad o un problema y está esperando que tú le ayudes a resolverlo. Hay que entenderlo. Esperamos que luego se establezca una relación de mayor afinidad, pero al principio buscan una solución, buscan a alguien que les ayude a resolver un problema e ir del punto A al punto B. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es quiénes son estas personas, qué tienen en común, porque claro, si entendemos quiénes son, pues nos va a resultar más fácil conectar con estas personas, utilizar ejemplos que les suenen familiares, encontrar más personas similares, etc. ¿Cuáles son los problemas de verdad que les mueven? Y no es decir, no, es que quiero construir un negocio online, bueno, pero ¿será que falta información en internet? ¿Por qué no te ha aportado lo que hay? O sea, ¿qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que no te termina de cuadrar? Y luego, también tener muy claro cuál es nuestra propuesta única de valor. Hay mucha gente que hace lo que hago yo. Entonces, yo no puedo ser otra gente. Yo tengo que ser yo mismo. Entonces, yo tengo que hacerme fuerte en las cosas que yo soy fuerte. Hay gente que tiene un gran sentido del humor, hay gente que es muy analítica, hay gente que es muy trabajadora, hay gente que es muy... No lo sé. O sea, cada uno tiene sus ventajas competitivas. Entonces, también tenemos que ser conscientes de ellas porque todo el mundo es muy rápido a la hora de identificar todo lo que hace mal y todas sus lagunas y somos expertos, pero nos cuesta a veces decir, oye, pues soy bueno en esto. Y aquí es donde tengo que hacerme fuerte, ¿no? Y aprovechar esas ventajas competitivas, ¿no? Entonces, yo creo que con eso, todo lo que genera conversación a mí me ha ido muy bien. El email marketing ha sido fundamental. El email marketing unido a cualquier cosa que hagas te va a ir muy bien. Mi podcast no hubiera crecido tanto si yo no lo hubiera unido con el email marketing. Por ejemplo, presentando el podcast a mis nuevos suscriptores de forma automatizada a través de una secuencia de bienvenida que les explique lo que es un podcast y por qué deberían de escucharlo. Porque esto quiere decir que si yo estoy consiguiendo en mi web 10, 15, 20 suscriptores nuevos al día, son 10, 15, 20 nuevas personas que están conociendo el podcast. Y bueno, hay un solapamiento porque hay gente que se ha suscrito precisamente porque ha oído el podcast. Entonces, no es 100% así. Pero sí que hay muchas personas que me han descubierto. Pues, por ejemplo, tú ahora me estás haciendo una entrevista. A lo mejor mucha gente va a ir a la página web, se va a suscribir y a través de los emails que va a recibir va a descubrir mi podcast. Los webinars que uno hace van a funcionar mejor si tienes una lista de email marketing y si sabes manejar los mensajes que envías antes y después de un webinar. Yo he potenciado artículos y contenidos en LinkedIn a través del email marketing. He vendido a través del email marketing. He conocido los problemas de mi audiencia a través del email marketing. Por lo tanto, si tuviera que quedarme con una herramienta de comunicación, porque al final son todo comunicación, te diría que el email marketing, que es genérico. Luego sí, ahora parece que ahora está funcionando LinkedIn muy bien para generar audiencias nuevas, para generar conversación. Como red social, probablemente es mi red social favorita ahora mismo junto con Instagram. Pero soy consciente de que estas cosas van y vienen, de que no puedes construir tu negocio sobre Instagram o sobre YouTube, porque mañana puede desaparecer. Mañana puede cerrar, mañana puede cambiar su política, mañana puede cambiar el algoritmo, como hizo Facebook con las fanpages. Entonces, yo le diría a la gente que tuviera cuidado con poner todos los huevos en una cesta de una única herramienta. El podcast es diferente porque no es un canal. Tu podcast está disponible en Spotify, en Apple, en iTunes, en iVox, en mil sitios, en Google Podcast. Y también lo puedes enviar por email a la gente. Aunque no hubiera plataformas de podcast, yo podría grabar un MP3, enviárselo a mis suscriptores por email y cumpliría el mismo efecto. Entonces, hay que buscar, yo creo, estas herramientas donde si a mí mañana me quitan LinkedIn, puedo generar conversación en otra. Entonces, para mí el podcast junto con el email marketing como herramienta de conversación es quizás lo más potente. Bueno, eso último que has dicho, creo que más allá de los conceptos importantísimos que mencionaste al comienzo de la respuesta, me parece fundamental lo que tú dices de encontrar la manera de no depender de una sola plataforma o de una sola red social para construir tu negocio. Porque, clarísimo, en algún momento cambia la regla del juego y te quedas corto, ¿no? Te quedas complicado. Es súper valioso lo que dices del email marketing porque, o sea, si tú ya tienes una base de datos, una lista de correos, pase lo que pase, tienes el contacto directo y mientras esa gente mantenga esa dirección de correo electrónico tú vas a poder llegar a ellos, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante, ¿no? Ahondando más en esto, ¿no? Porque creo que es parte de la misma línea de pensamiento. Al momento de tú iniciar tu podcast, en este caso, ¿qué crees que fue indispensable para poder desarrollarte, ¿no? Para los primeros pasos. Pues fíjate qué curioso, pero en cuanto me estabas haciendo la pregunta me ha venido una cosa a la cabeza tener contenido previamente. Tener contenido previamente porque yo antes de hacer entrevistas, yo no empecé a hacer entrevistas hasta el episodio, no recuerdo, a lo mejor 30 o 40. Los primeros eran contenido hablado donde yo básicamente leía posts que ya había escrito. Muchos de los artículos que tú encuentras en Mimbres Mentales, que como te digo, no es un libro como tal, sino una colección de reflexiones independientes, prácticamente todas esas píldoras que ya están en Mimbres Mentales han sido episodios en solitario de mi podcast. Yo pude lanzar el podcast porque realmente el coste relativo, el coste marginal de crearlo era muy bajo porque ya tenía el contenido. Era simplemente decir, vale, este post que yo he escrito sobre el síndrome del impostor o sobre cómo identificar los pain points de tu audiencia, que eran originalmente posts en mi blog que recordemos nadie leía y de ahí la frustración y de ahí la idea de crear un podcast, simplemente tenía que leerlos. Simplemente tuve que leerlos. Si yo no hubiera tenido ese contenido y hubiera tenido que empezar de cero a crear contenido para el podcast o empezar directamente con las entrevistas en un momento en el que no tenía confianza, nadie me conocía, nadie me iba a decir que sí, quizás hubiera sido difícil, ¿no? Entonces yo creo que la clave fue tener ya algo de contenido, tener ya algo de contenido con lo cual para mí fue muy fácil grabarlo, fue muy fácil empezar a grabar ese contenido que ya tenía escrito en formato audio. O sea, yo tenía un post literalmente de ¿qué es el posicionamiento SEO? Había cosas que no podía mostrar en un podcast, no podía hacer un diagrama con flechas y eso, lo dejo para YouTube, pero esa parte no la comentaba. Pero sí que podía explicar cómo funciona un buscador, cómo funciona la indexación, cuáles son los factores que Google prioriza a la hora de que una página salga arriba o abajo y podía explicarlo como si fuera un resumen de ese artículo que ya había escrito. Eran como artículos leídos, o sea, es que así empezó mi podcast y si no hubiera tenido ese contenido probablemente hubiera dificultado mucho el comienzo. Claro, buenísimo, sí, definitivamente yo muchas veces trato de animar a las personas que ya están generando contenido en blogs, como era tu caso, a que se animen porque realmente dar ese paso del blog al podcast es relativamente sencillo, lo puedes hacer de manera muy rudimentaria con lo que tengas y en muy poco tiempo lo puedes tener al aire, pero si no lo tienes en realidad tienes que trabajar muy fuerte para realmente tener contenido valioso que puedas convertir en un podcast, ¿no? Luego hay formas de que eso se puede suplir a través de las entrevistas, es la opción más clara, pero también dialogando con tu audiencia, esa es la mejor forma, yo los episodios más populares míos han sido no las entrevistas con los referentes máximos del marketing online que he tenido la suerte de entrevistar en mi programa, incluso gente muy conocida en otros tores como el deporte o el mindfulness o escritores muy famosos y periodistas, sino con gente anónima a modo de consultorías, es decir, si tú no tienes claro de qué hablar en tu podcast, busca ese prototipo de tu público ideal, de ahí una vez más que sea tan importante empezar por eso y que vengan al podcast y que te hagan preguntas, porque lo más probable es que la gente que te esté escuchando tenga las mismas preguntas y eso es un buen sitio para empezar también, si no tienes contenido y es un contenido que funciona muy bien, todo el mundo se lanza a las entrevistas pero a veces lo mejor no es entrevistar a un referente sino entrevistar a alguien que está empezando de forma que tu autoridad por asociación va a quedar siempre muy contrastada. Muy buenos consejos, creo que varias cosas de las que nos has dicho las voy a aplicar más temprano que tarde como se dice, lo que has dicho lo último de, por ejemplo, no necesariamente una entrevista a un gran referente sino abrir el canal para que tu audiencia pueda soltar sus preguntas y responderlas, tal vez pueda ser una buena idea para generar contenido y definitivamente me parece que hay mucho valor en lo que nos comentas Oscar. Y bueno, la verdad que se ha pasado muy rápido pero ya hemos llegado al final de la entrevista y calzado hemos llegado a la última pregunta que básicamente es dónde encontrarte cómo encontrar tu podcast tu canal de YouTube lo que tú nos quieras compartir Pues mira, lo más fácil te lo voy a poner súper súper fácil Daniel que vayan a oscarfeito.com tres subes dobles punto oscarfeito.com que se suscriban ahí a la lista porque van a recibir todo el valor los mejores contenidos yo además escribo los emails como historias que son bastante curiosas son bastante graciosas la gente me va a conocer mejor y a raíz de ahí es como una experiencia o sea, esa secuencia de bienvenida hace poco estuve en el podcast de TribuCasters por ejemplo y hablando de eso y cada vez que envío un email me están comentando se parten de risa porque dicen guau, es increíble el valor formativo y al mismo tiempo de entretenimiento de esa secuencia de correos entonces yo creo que lo mejor es oscarfeito.com ahí tienen las distintas redes sociales en las que estoy presente estoy especialmente activo en Twitter en LinkedIn y en Instagram esas son las principales también tengo página en Facebook pero no estoy tan activo ahí y el podcast por supuesto la Academia de Marketing Online disponible en todas las principales plataformas allá donde escuchen los podcasts pues ahí van a encontrar la Academia de Marketing Online 300 y pico episodios ya está la fecha y yo creo que bueno pues seguro que encuentran algo de su interés de todas maneras puedo asegurar que yo lo he encontrado así que creo que mucha gente también lo va a hacer y bueno Oscar agradecerte de nuevo por participar realmente yo creo que has aportado bastante a la audiencia de todo sobre podcasting personalmente a mí como podcaster y como emprendedor he cogido varias cosas valiosas de lo que nos has contado y bueno encantado de conocerte estemos en contacto para futuras conversaciones y para lo que vengan igualmente perfecto pues muchísimas gracias encantado de estar aquí esperemos que efectivamente haya ayudado a los oyentes de todas maneras Oscar muchas gracias gracias a ti listo podcasters esa fue nuestra entrevista a Oscar Feito realmente estamos muy contentos con todo el valor que nos aporta Oscar en esta conversación no dejen de suscribirse a nuestro podcast todo sobre podcasting en su plataforma de preferencia y también seguirnos en nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar como arroba palcastpodcast nos pueden encontrar en nuestra página web www.palcastpodcast.com donde podrán encontrar más podcasts interesantes y nuestros servicios de producción de podcast además asesoría para todo lo relacionado al podcasting mi nombre es Daniel León espero que estén muy bien muchas gracias palcast red de podcasters palcast 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 palcast